Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 25 de diciembre. Tenemos el magnate de recursos, el evento de servidor cruzado. Aquí tenemos una serie de recompensas y requerimientos que tienen que completar. Lo que tienen que hacer, según las reglas que estuve leyendo, tienen que gastar diamantes. Un diamante gastado son 40 puntos. Rubí, un rubí son 5 puntos, también gastando oro tienen 200.000 de oro, es un punto. Después los puntos también establecidos que en el magnate, o sea en el recurso del evento común, que son las piedras de mejora, esencia delicia, la pluma de espíritu, o sea la que se utiliza para mejorar el espíritu, la de la montura, la de agregado, tenemos también la de la gema de la fortuna, que esta vez vale 80 puntos, las piedras de pulir, que valen 5 puntos, y piedras de purificación, que valen 5 puntos. Ok. Bueno. Habría que leerlo bien, pero eso es básicamente los mismos recursos que se utiliza en la carrera de recursos, a un agregado de rubíes, también gasto de diamantes y oro. Así que está bueno. Tienen el magnate de recursos total, donde pueden obtener el nuevo elicio, y el óculo del dominador, que es un, este es divino, un arma divina. Dos armas divinas en el primer premio. Después tienes esta medalla de magnate, el magnate de oro, magnate de fruto de la sabiduría, esencia delicia, hoja de espíritu y de gemas. El de la gema no estoy muy seguro cómo, cómo se clasificaría aquí, pero creo que es por... Ok, sí. Bueno. Después tenemos la clasificación diaria. En la clasificación diaria obtendríamos esto diariamente, y en el total obtendríamos esto. DEMOSTRACIÓN DE HONOR. Clasificación, 0 puntos. Ah, ok, ya entendí. Ah, ok. 8.000 puntos o más, y estando en el primer puesto te llevas esto. Ok. Bueno, vamos a ver el comercio del magnate, que para qué sirven las medallas esas. Podemos obtener esto. Ok, sí, está bueno. Valen 5 puntos. Ah, ok, bien. Te puedes llevar un elicio. Y después con diamantes tenemos esto de aquí, son recursos que pueden utilizar en el magnate. Pero con 5 puntos te puedes llevar un elicio, o un espíritu, o una transformación de montura. Una transformación de montura. Y para sacar 5 puntos necesitas estar en el top. Va a estar difícil estar en el top, pero bueno. Tenemos todas estas clasificaciones. Ok. Hasta en el puesto 40 puedes llevarte un arma divina. En esta ocasión de nivel 6. Después tenemos vista previa de recompensas. Ok, sí. Ok. Recompensa objetivo. Ah, ok. Recompensa objetivo. Tenemos un título. Dependiendo de los puntos que hagamos podemos obtener estas recompensas. Tenemos el Procentoy, que es un atuendo. Y este creo que es equipo de alma tirana. Épico de 3 estrellas. Épico de 2 estrellas. Épico de 3 estrellas. Ok. Tenemos el atuendo. Y aquí está el espíritu nevado, que da bonificación de daño 15%. Este es el nuevo espíritu, o sea, la nueva... Donde utilizas el... Donde utilizas el diablito, puedes utilizar este, pero dice por tiempo. O sea, que creo que dura 30 días nada más. Después tenemos estos materiales. Ok. Dos millones es el punto mayor. La mayor cantidad de puntos. Bueno, eso es lo del... Magnate Recursos. Después tenemos el Gift Job. El Overlord Temple. Creo que terminó el Overlord Temple, así que característica no disponible. Terminó. El evento de... El evento de Navidad. Tenemos el evento de Navidad. Tenemos a la nueva transformación de Montura. Lo que son elisios, transformaciones, oferta popular. Tenemos esto. A ver si hay alguna... Solo te da una, así que no es muy recomendable. Después tenemos recursos. Tenemos un millonario. Un millonario con inventario temporal y recompensas de objetivo que tenemos. Tenemos cinco intentos gratis. Ha cambiado un poquito lo que es el millonario, pero sigue todo igual. Aquí tenemos las recompensas por los ciclos que hagamos, dependiendo de los ciclos que hagamos en el evento. Aquí tenemos las recompensas. Tenemos cinco intentos gratis. Después tenemos este, que es para obtener estos eventos. Aquí más GIF para obtener esto. Ok, es parecido al evento previo a Navidad, que con las bufandas y los guantes es parecido. Así que bueno. Después tenemos ceremonias. Ah, no, esto ya lo vimos. Sí, esto ya lo vimos. Y tenemos eventos populares con el evento de Navidad, donde recargando 500 diamantes diarios, podemos llevarnos estas recompensas. Y el quinto día, llevamos piedra mítica, piedra divina y piedra mítica para el arma. Ok. Después recursos. Ok. Recargando un total de 5.000 diamantes. Por 1.000 diamantes te lleva a 250.000 de cursos. Inicios son dobles con esto. Después tenemos un gasto total. Y... Y... Bueno, está medio jugado, pero es el donde puedes, cuando termine el temporizador, puedes obtener rubíes. Y bueno gente, eso sería todo lo que viene para mañana 25 de diciembre. Así que bueno, duró bastante el video, pero bueno, le hice más o menos una explicación de lo que es el magnate de recursos. Tienen que gastar diamantes, rubíes, oro y después los materiales que utilizaban también en lo que es carrera de recursos. Así que es lo mismo, con... Tienen más puntos, o sea, te dan por cada gasto, creo que te da algunos puntos extra, pero es más o menos parecido. Tienen los mismos materiales con el agregado de diamantes, rubíes y oro. Así que bueno gente, cualquier duda que tengan, me dejan un comentario. Suscríbanse en los que no están suscriptos. Compartan el video. Y nada gente, nos vemos en un próximo video. Chau gente.